amigos suscriptores de youtube aquí tenemos lo que es señores el smart keyboard de apple para el ipad séptima generación 2019 en este caso y también para este ipad que están viendo aquí el el tercera generación 2019 se puede usar en cualquiera de los dos ya que se utiliza por lo que es los pines que estamos abriendo aquí en la parte de abajo simplemente nosotros agarramos miren aquí la conexión y mediante conexión magnética pap ya está conectado de una vez a nuestro ipad como es la sensación en mano vamos a escribir algunas cosas por ejemplo hola amigos de youtube como están el día de hoy vamos a escribir otra frase buenos días desayunaron desayunaron para entonces las sensaciones en manos hay que destacar señores que esto no es no tiene una sensación como si fuera teclados normal o sea tecla de plástico esto que estamos viendo aquí es un estilo como de material de tela el cual a mí no me gusta mucho en el sentido de que se ensucia rápido se puede ensuciar muy fácil entonces esto no un producto que tuvo entre una lavadora obviamente me entiende no vas a entrar en una lavadora entonces para el precio que tiene de 160 dólares yo lo veo un poquito caro con respecto a la escritura vamos a seguir escribiendo algo el día de hoy ha sido genial lo que sí puedo notar es que no te da esa sensación de teclado es real en el sentido del plástico y eso pero tiene la ventaja que con relación al ruido de presionar las teclas déjenme acercar el micrófono acercando las teclas ahí pueden escuchar el tacto es muy agradable el toque y no suena así tan clac 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 como un teclado es real en algunas ocasiones esta sensación yo lo digo así que se dañó un poco la experiencia ya que a veces uno presionando las teclas yo tengo miedo de que siento que no se esté escribiendo porque es algo muy suave señores o sea hay que darse la apple en ese sentido es algo muy suave pero como te digo tal vez los materiales para mí esto como de un tipo de tela no me gusta mucho después de ahí pues funciona correctamente todo lo que son los números por ejemplo shift arroba shift 3 shift 4 me da todos los símbolos como si fuera un teclado convencional algo que hay que destacar que cuando lo cerramos miren la forma que tiene para cerrar es un poquito media complicada no se cierra de esta forma como ustedes están observando no se cierra así sino que tenemos que hacer esto miren aquí y después esto entonces en la parte de atrás como ustedes ven queda al descubierto es algo que por lo menos en mi caso no me gusta y miren cómo queda esta forma aquí por afuera con este relieve no es algo del otro mundo no es algo que tú no tú te acostumbras cuando lo abre pues podemos ver cómo es la forma abrimos aquí y venimos y hacemos gestos y se conecta de una vez pero lo que a mí no me gusta de esto es que obviamente tú no tienes protección afuera para el precio que tú estás dando y también afuera este material es como un plástico pero que como ustedes ven se quedan mucho las marcas se raya con facilidad y lo peor de todo es que no tiene protección trasera ahora vamos aquí a la tienda de apple y podemos observar que este protector el protector que ya estamos viendo el smart keyboard tiene un precio de 160 dólares sin embargo yo tenía uno de logitech en el antiguo ipad sexta generación 2018 que me costó como 130 dólares y es el protector para mí que ustedes deben de comprar logitech tiene opciones más baratas como este que está aquí que es de 150 dólares vamos a ver un poco el diseño como ustedes pueden ver es más amplio y tiene trackpad otra de las ventajas es que tiene el soporte para poner el apple pencil así mismo era el de sexta generación 2018 y también miren ahí está el diseño igual se conecta mediante los pins y otra cosa señores que tiene como ventaja miren qué lindo es por fuera igual es tela no me gusta mucho pero bueno miren la parte de atrás la parte de atrás queda cubierta totalmente por lo tanto si se nos cae va a tener mayor protección como ustedes pueden observar que miren no es lo mismo que esto no es lo mismo no es lo mismo esto y esto pues no es lo mismo no es lo mismo entonces otra cosa es vamos a pasar al siguiente aquí tenemos este que cuesta 10 dólares menos este la principal diferencia por lo que podemos ver es que no tiene el trackpad no tiene el trackpad sin embargo tiene un espacio mírenlo aquí para uno descansar las manos miren qué lindo se ve tiene su protector para el apple pencil miren cómo queda por fuera es una tela pero más diferente y es negra se ensucia menos miren qué lindo queda espacio para el apple pencil es muy similar pero el que a mí más me gusta es este aunque tiene una de ventaja que no tiene para uno descansar las manos como ustedes pueden observar pero este era el mismo que yo tenía en el ipad sexta generación 2018 que ahora aquí cuesta 100 dólares a mí me costó ciento y pico en su momento y miren este es ya más plástico pero un plástico señores de buenísima calidad yo dure con este protector un año y yo nunca tuve problemas y aquí el tecleo a diferencia de esto es más real como si fuera un teclado hay ustedes pueden observar y eso viene con batería propia viene con batería propia ahí pueden ver tiene soporte igual para el apple pencil y ya en lo que respecta al exterior bueno aquí como que ha cambiado un poco con respecto a la versión anterior del ipad sexta generación pero por ejemplo la parte de atrás es un plástico señores que tú le puedas con un martillo y no se rompe o sea es muy bueno el plástico yo dure un año y no tuve ningún problema entonces si yo pudiera recomendarle uno estaría entre este si tú buscas el trackpad pues está este de 150 dólares o si no este o sea yo me iría más si a ti no te importa mucho el trackpad entre este el de 140 que tiene el espacio para para las manos como podemos observar y luego este de aquí que es el más económico de 100 dólares que lo económico es más porque no tiene tanto el espacio para las manos y no tiene trackpad igual cambian los materiales de construcción por este un plástico que como digo yo dure un año y pues no tuve ningún tipo de inconveniente ningún tipo de inconveniente y la principal ventaja sobre este es que ustedes ven que la parte trasera en los otros queda cubierta y este es el más caro de todo y no cubre también la parte de adelante como pueden ver es fácil para ensuciar sin los rayones y sobre todo aquí adentro ya cuando tenemos el dispositivo o sea el tecleo el tecleo se siente bien muy suave es la verdad a veces tú crees como digo que podría ser una de ventaja que no se siente que tú estás escribiendo pero este estilo de tela a mí como decimos aquí en buen dominicano no me tripea mucho así que nada señores hasta aquí este corto revisado del smart keyboard del ipad séptima generación como también para el el air tercera generación en resumen pues si te lo quiere comprar pues cómpratelo pero no es mi opción yo prefiero uno de logitech que si apple lo pone en su tienda pues es por algo no es por amor al arte porque también es un buen producto y yo doy fake testimonio ya que tuve uno por un año que era el de los 100 dólares que cuesta ahora aquí y pues nada señores so check it out hasta la próxima y no olvides comentar suscribirte y dejar tu like hablamos en un próximo vídeo